Esta canción que dice, contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a amar, tú me enseñaste a querer ¡Ahora! ¡Ahora soy feliz! ¡Susán! ¡Gracias! Gracias por estar siempre conmigo, en las buenas y en las más ¡Hola, doña Pascuala! Después de un triste pasado, ahora soy muy dichoso Yo lo siento más grande y maldito que ayer ¡Ahora soy feliz! ¡Por tenerte a ti! Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad ¡Ahora soy feliz! ¡Por tenerte a ti! ¡Todo el mundo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Gritaré, cantaré para ti Bailaré para ti La número uno en huello Radio Cosmos Digital Y llegó mi primer hijo Llegó mi hijo Llegó mi hijo ¡Más fuerte! Por fe de un triste pasado, ahora soy muy dichoso El mundo lo siento malgrata y maldito que ayer Ahora soy feliz por venir de ti ¡Otra vez! ¡Qué bonito! ¡Para luces! ¡Carlo Rosado! ¡Carlo Rosado! ¡Porque tú me has dado forma y besos verduras que me haces feliz! Gritaré, cantaré para ti ¡Bailé para ti! ¡Bailé para ti!